Vamos a ver en la imagen ahora, peores e inquilinos, ahí está. La historia del mundo rural chileno de su gente, de sus costumbres, de la ticumbre como sistema de propiedad de la tierra, explica el surgimiento de una población de catógenos, con personajes característicos del mundo campesino colonial. Encontramos, por ejemplo, a vendetarios, labradores, inquilinos, pequeños propietarios, vagabundos, amorinos, engañanes, peores ambulantes, vaqueros, medieros, ellos formaban parte de la amplia gama de prototipos o paradigmas existentes en el Chile rural de Antaño. Y uno de los artículos más tradicionales y permanentes del campo chileno fue el inquilino, quien, una vez asentado en los lindos de las estancias, podía establecerse e intentar juntar una familia. ¿Qué diferencia con el peón ambulante que después de una vida de aventuras, tarde o temprano volvía pobre y antarajoso, adjetivo hogar? La fotografía en 1862 de la colección del Museo de Historia Nacional lleva como información Peores, que ha pillado, se la larga, en troncoso, hay importuna. Peores e inquilinos. Peores y asentados. Peores y asentados. Amén. 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 Amén.